Porque hemos visto tu mano poderosa, Señor, desde que nacimos hasta el día de hoy Y hemos creído, Señor, que no hay nadie, Señor, como tú Y todos los hechos, Señor Y todos los hechos, Señor, que no hay nadie, Señor, que no hay nadie, Señor, como tú Y todos los hechos, Señor, que no hay nadie, Señor, que no hay nadie, Señor, como tú Y todos los hechos, Señor, que no hay nadie, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!